Hablaremos hoy de los cuáqueros, prepárense, vamos a seguir servilmente a Voltaire que ha escrito en sus cartas filosóficas las primeras cuatro dedicadas a los cuáqueros. Lo primero que hay que decir, ya no siguiendo a Voltaire, es que los cuáqueros no son los hijos de un fabricante de avena, sino como su nombre indica, personas que tiemblan, ya veremos por qué. Pero en cualquier caso los cuáqueros son una secta, la que vale la pena ocuparse aunque sea por un lado. Para ellos Jesucristo fue el primer cuáquer y siguen diciendo que la religión se corrompió inmediatamente después de la muerte de Cristo y así permaneció corrompida durante 1600 años. En esa época oscura siempre hubo cuáqueros ocultos en el mundo que conservaban ese fuego sagrado, hasta que ese fuego vino a encenderse y extenderse en 1642 en Inglaterra. Eran tiempos difíciles desde el punto de vista religioso y desde otros puntos de vista también. Existían tres o cuatro sectas que desgarraban la Gran Bretaña en guerras civiles. Y en esa época apareció un señor que se llamaba George Fox, el Zorro Fox. Era de Leicester, era hijo de un obrero de la seda y se dedicó a predicar como un verdadero apóstol según el mismo pretendía. Tenía 25 años cuando empezó con este asunto de la predicación. Tenía costumbres irreprochables. Por ejemplo, no sabía ni leer ni escribir, con eso le digo todo. Y estaba, según dice Voltaire, santamente loco. Vestía de cuero, de pies a cabeza, e iba de pueblo en pueblo gritando en contra de la guerra y en contra de los clérigos. Un día lo detuvieron y lo llevaron ante el juez, se presentó y no se sacó el sombrero. También se negó a jurar y además tuteaba al juez. Decía, ¿qué hace el juez? Tu señoría. ¿Qué hace tu señoría? Bueno, esto se lo explica a Voltaire, un supuesto quacker, que le dice, ¿qué es eso de hablar con personas plurales? Sin darse cuenta de que en algunos idiomas esto no es posible. Pero, muy importante, una consideración que no viene al caso. Los quackers tuteaban a todo el mundo. Viendo el juez que lo tuteaban, pensó que el tipo estaba loco y lo mandó al manicomio del derbi para que fuese azotado, porque allí los manicomios funcionaban de ese modo, Rolón. Bueno, lo azotaron. Cuando terminaron de dársela, Fox pidió a sus verdugos que le dieran algunos golpes más, por amor de Dios. Los muchachos no se hicieron rogar y le siguieron dando para que tuviera. Se rieron de él, pero al rato empezaron a escucharlo y como el entusiasmo es una enfermedad que se contagia, algunos de los que lo habían azotado fueron sus primeros discípulos. Respecto del entusiasmo, como estamos siguiendo a Voltaire, hay que decir que para Voltaire un entusiasta era un fanático, era algo detestable. Bien, libre ya, lo largaron, corrió Fox a los campos y predicó allí, junto a una docena de seguidores, muchos de los cuales eran, como ustedes ya sospecharán, aquellos que lo habían fajado. Un día estaba, lo habían metido en cana otra vez, lo habían puesto en la picota, cada tanto se lo llevaban en cana al tipo. Lo metieron ahí y desde la picota arengó a la muchedumbre que estaba mirando, a ver cómo los hurtían. Y los arengó con tanto fervor que convirtió a unos 50 niantos que estaban ahí mirando. Y los 50 niantos los sacaron tumultuosamente del aprieto en el que se encontraba. Convirtió también a algunos soldados de Cangwell, que abandonaron las armas y rehusaron desde ese momento prestar juramento. Esto enojó mucho a Cangwell, que los persiguió, pero las persecuciones parecían agrandar la secta. Pero ahí sucede algo. Fox se sentía inspirado y pensó que tenía que hablar de una manera diferente, que era su deber hablar de un modo distinto. Y se puso a adiestrarse en una forma curso, que consistía en hablar un poco por la nariz, a retener el aliento y expulsarlo con violencia, y a temblar, a hacer contorsiones mientras hablaba. A Voltaire esto no le cae muy simpático, porque le hacía acordar a los jansenistas que solían montar un número con contorsiones en el cementerio de San Medardo. Y como Voltaire odiaba a los jansenistas, se le transmitía un poco ese desprecio a los cuáqueros. Si bien todas las cartas que se refieren a los cuáqueros son más bien erogiosas. Bueno, el caso es que este tipo empezó a entrenarse para hablar de un modo raro. Cada vez que hablaba hacía todo eso que acabo de decir. Y este fue el primer consejo que comunicó a sus discípulos, porque todos los discípulos empezaron a repetir estos temblores, y de ahí tomaron su nombre, Cuáqueros, los que tiemblan. Sin embargo, hay quien decía que este nombre venía de una frase de Fax, que es, tiemblen en el mundo del Señor. Pero a mí me parece mejor, siquiera a los efectos de este programa, creer que se llamaban cuáqueros porque temblaban cuando hablaban. Los chicos los cargaban, e imitaban estos temblores, y en esta forma de hablar así por la nada. El caso es que todos se creían poseídos por el Espíritu Santo. Pero, claro, hacían falta algunos milagros. Si usted tiene una secta, y no se manda tres o cuatro milagros, las cosas empiezan a marchar. Se le van a ir todos. Pero un día, uno de los tantos días en que lo llevaban en cana, Fax le dijo al juez, Mirá, juez, muy pronto te va a castigar Dios por andar persiguiendo santos como yo. Y el juez, que entre paréntesis era un borracho espantoso, murió de apoplejía dos días después. Esta muerte súbita hizo más cuáqueros que mil sermones. Ya se sabe cuando es la gente, como es la gente cuando ve que un juez amenazado muere dentro del plazo prefigurado por el vaticín. La gente cuando ve eso, se hace cuáquera. Cranwell quiso atacar a los cuáquers, viendo que su número aumentaba. Los quiso incluso sobornar, viendo que no podía destruirlos, pero eran incorruptibles. Después de la restauración, el nuevo rey Carlos II, también los persiguió. Los persiguió porque no querían pagar los diezmos. En realidad no querían nada. No querían pagar el impuesto, no querían jurar, tuteaban a todo el mundo, no se bautizaban, no tenían sacerdotes, no se sacaban el sombrero ni saludaban a nadie, no comulgaban, en realidad no admitían ningún sacramento. llevaban un traje sin botones, ni marcas de dignidad, como forma, diré algo que es un oxímono, de hacer notar su humildad. Una humildad que se hace notar, parece una paradoja. Tampoco iban a la guerra, hablaban en contra de la guerra, todo el tiempo. Todo esto que acabo de decir, imagínese, les granjearía una gran cispatía entre las autoridades. Si todos fueran cuáqueros, pobre país, decían las autoridades. Los cuáqueros son, a los efectos de ciertos órdenes jurídicos, por no decir que de todos, antisociables. Tampoco conseguían laburo, porque no podían cumplir con las solemnidades que algunos trabajos exigían. Por ejemplo, si querían ser empleados públicos, me imagino que tendrían que jurar alguna cosa, y como no juraban, no los podían nombrar. No podían ser miembros del parlamento, ahí tiene usted, porque hay un juramento que cumplir. Y sucedió que Robert Barclay, en 1675, presentó al rey una apología de los cuáqueros, que tenía una carta de dedicatoria al propio rey, y esta carta tuvo su efecto, y la persecución cesó por un tiempo. Y más o menos por esa época, aparece otro señor, que es William Penn. William Penn era el hijo único del vicealmirante Penn, un tipo de almirantazgo, ¿no? Lord. A la edad de 15 años, William estaba estudiando en Oxford, y encontró un cuáqueros allí, y se convirtió. Tenía un compañero cuáqueros, vamos a ver cómo habría entrado en Oxford, y lo convirtió. Este joven, William Penn, era muy elocuente, convirtió el mismo a alguno de sus camaradas, estableció una sociedad de jóvenes cuáqueros, que se reunían en secreto en Oxford. fue jefe de esta secta, a la edad de 16 años. Un día volvió a casa de su padre, y en vez de pedirle la bendición, o ponerse de rodillas, le dijo al almirante, que era un padre a la antigua, un padre que no admitía el trato demasiado campechano de los hijos. Y el hijo vino y le dijo al padre, ¿qué haces, fiera? Y el vicealmirante creyó que su hijo se había vuelto loco, y pronto se dio cuenta de que el pibe se le había vuelto cuáquero. Entonces, bueno, trató de inducirle a vivir como una persona cualquiera, y el joven le retrucó pidiéndole al padre que él se hiciera cuáquero. En vez de pedirme a mí que me haga como las otras personas, hazte cuáquero o padre. Y vas a ver. El padre escuchó atentamente lo que el hijo decía y después lo echó a patada. El joven agradeció a Dios lo que estaba sufriendo por su causa y se fue a predicar por ahí. Tuvo éxito. A los sermones de la iglesia anglicana cada vez iba menos gente. Se iban todos a escuchar a los cuáqueros. Las mujeres iban a oír a pen porque parece que además de ser elocuente tenía pinta y ya se sabe cómo son las mujeres cuando un cuáquero tiene pinta. Se dejan conversar fácilmente. Ah, sí, señor. Y... Estela Pen y Fox oyó hablar de Pen y vino a Londres para entrevistarlo. Los dos resolvieron entonces ir a predicar al extranjero. Y vamos a predicar al extranjero. Y se fueron a Holanda. Allí estuvieron con la princesa Elizabeth que era tía del rey Jorge. Casi la convirtieron pero hasta ahí no más. Pero Pen se volvió a Inglaterra al tener noticias de la enfermedad de su padre el almirante aquel, ¿no? Y llegó justo para verlo morir, ¿no? Ahí estaba el viejo en la catrea muriéndose y Pen lo exhortó a que se muriera cuáquero. En vez de andar pidiendo que entre mausión entre mausión morite cuáquero. El padre le hizo caso a medias. Se murió pero no cuáquero. William heredó entonces grandes bienes entre ellos deudas de la corona. La corona le debía guita al vicealmirante y ahora pasaba de verse la acta. Entonces se vio obligado a Pen a ir a tutear muchas veces al rey Carlos II para que le garpase. Si es tu majestad te acordaba de la vieja le decía qué vieja decía el rey la vieja deuda que tenés conmigo. Iba a predicar a veces a la casa del rey y le decía a todos los ministros paganos paganos pero el gobierno como no tenía como pagarle le dice vamos a hacer un lindo negocio le dieron le dieron una provincia de América al sur de Maryland y entonces Pen partió con un barco cargado de quackers y fundó un país allí y ese país se llamó Pensilvania y allí fundó la ciudad de Filadelfia hizo un tratado con los indios que fue el único de los tratados que el hombre blanco hizo con los indios y no fue violado la primera ley en Filadelfia era no habrá de maltratarse a nadie por motivo de su religión contrariamente a lo que ocurría con otros colonos tenían una buena relación con los indios fueron muy prósperos es cool el negocio el mal negocio que hizo la corona ¿no? en regalarle toda una provincia la capital de Pensilvania no es Filadelfia es Harrisburg y hay me parece que hay una ciudad que se llama Pittsburgh que es un puerto importante que también queda y todo muy próspero una prosperidad que viene después porque me parece que ahí hay no sé si carbón o acero o acero no hierro bueno no sé el caso es que ahí quedaron los cuáqueros ¿no? los cuáqueros que no juraban que no eran miembros del parlamento hay hay un director de cine que se llama Penn que si no me falan las asociaciones hoy es el tipo que dirigió Bonnie and Clyde por ejemplo director bastante bueno de cine americano me parece que nació en Filadelfia ¿cómo? Arthur Penn y que nació en Filadelfia ese tipo así que por ahí es pariente ¿tiembla? es un tipo que tiembla no si las películas las películas tiemblan él no pero le tiembla a la película son películas temblorosas no se sabe si por el proyector por la cámara o por los actores cuando uno ve que una película tiembla puede ser que tiemble el proyector del cine o sea que esa película únicamente tiembla en el océano de santo lugar y no en otro cine que tiembla el camarógrafo en cuyo caso la película temblará en todas partes pero también que tiemblen los actores es decir que la cámara esté perfectamente fija que no haya una dificultad técnica pero sí que los actores sean un poco cuackers en eso creo en el actor tembloroso en el actor tembloroso y esta es la historia de los cuackers que prosperaron en Estados Unidos mucho y decayeron en Inglaterra después de de esa partida la 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 secta de los cuackers o la la metodología como quiera se confundió con otras cambiaron de rey después vino el otro rey este Jacobo después vinieron libertades que que al principio los cuackers no aceptaban después aceptaron pero no le fue bien no le fue tan bien en Inglaterra como en los Estados Unidos y todavía debe haber cuackers algunos en el sentido religioso y otros en el sentido literal gente que tiembla y siempre no nos engañemos no hace falta no hace falta tener esa idea que ellos tenían no hace falta rechazar los sacramentos negarse a jurar y a usar botones para temblar hay gente que tiembla pero no de fervor religioso sino de frío simplemente digo para que este programa no se convierta en una cosa supersticiosa así bueno ¿a quién quiere dedicar esta temblorosa charla que hemos tenido? y bueno de algún modo a Penn parece ser Alejandro que no eran tan fanáticos como creía Voltaire digo a la luz del acuerdo que dijeron con los indígenas que respetaron no, no, no a vos te desimpatizaban no sé que eran no eran por eso se ve que cierto respeto tenían por los demás y eso a nosotros nos gusta y siendo que además eran antisociales no podían comprometerse y no ocuparse de nada y que se la pasaban temblando se parecían bastante un enamorado si usted me permite sí, claro sí que es un tipo antisocial que siempre está pensando en otra cosa y dos por tres anda temblando así que como eso me trae una buena asociación es el amigo Penn y los cuáqueros estamos aquí cualquiera hubiera pensado para ilustrar la charla en el en el Valt temblando pero se nos ocurrió homenajear al territorio a este territorio de Pensilvania donde se cumplían los tratados con los indios y donde se respetaban las creencias de los demás o sea que respetar la propia no es mérito ninguno y entonces escucharemos el tango que se llama Tierra Querida que se olvidó de componer Penn pero que vino a componer remediando esta falta Julio de Caro muchos años después sin haber oído probablemente hablar jamás de los cuáqueros de lo cual es un mérito del autor un autor que venga a aludir con tanta precisión a algo de lo cual jamás he oído hablar es ciertamente un profeta